Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con nuestras entrevistas internacionales, el día de hoy hemos invitado al ingeniero agrónomo Saúl Elías López. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines. Entonces, Saúl, además de ser agrónomo, es también máster en desarrollo rural y es asesor de algunos emprendimientos en su país de origen. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, estimado colega, profesor, por esta invitación. Estamos en torno a la temática de lo que es los agrónomos o lo que somos los agrónomos a nivel de Latinoamérica. Y en este caso, pues nos gustaría conocer cómo es la agronomía en Venezuela. Adelante, Saúl. Bueno, sí, la carrera, digamos, inició en el año 1936, todo lo que es la carrera de agronomía en Maracay, bajo un programa, por supuesto, en el que era necesario incorporar todo lo que es la ciencia del agro para lo que fueron los procesos agrarios y sobre todo también procesos de, digamos, de nuevas tecnologías que se fueron instalando y represas que se fueron construyendo para lo que fue el proceso de reforma agraria en los años 60 y el proceso también de migración, que fue muy importante, promovido por diversos presidentes. Dentro de esos también está el presidente Pérez Jiménez, que promovió la migración de portugueses, españoles, para, de alguna forma, en este caso, aumentar la producción agrícola con estas colonias agrícolas que se crearon. Y, bueno, a lo largo del tiempo, la carrera ha ido, digamos, incrementándose. Nosotros, se inició, pues, con la Universidad Central de Venezuela y ahora contamos con más de 22 facultades de agronomía y ciencias relacionadas en el país y más de 30.000 agrónomos y afines en Venezuela. Interesante. Esto quiere decir que la agronomía como tal en Venezuela, a más de generar en un momento determinado los suficientes alimentos para atender a la población, de alguna manera empieza con algunos rubros importantes a relacionarse con su entorno comercial y mundial. Sí, es correcto. Realmente, Venezuela tenía, dentro de los aspectos más importantes, antes de la aparición del petróleo, era, por supuesto, el tema agrícola. Era un país exportador de cacao, un país exportador de café, muy importante desde el punto de vista de la región. Y, bueno, evidentemente, con la aparición del petróleo ocurrió un fenómeno que también ocurrió en muchos países latinoamericanos, que es el exodo rural, la migración del campo a la ciudad. Sin embargo, a partir de los años 60 hubo un proceso, reitero, de reforma agraria, en donde muchos agrotécnicos también, profesionales del agro, asumieron las labores productivas y, evidentemente, eso hizo que se incrementara la importancia relativa, desde el punto de vista económico, de lo que es el sistema agroalimentario venezolano. Digamos que el sistema agroalimentario venezolano ha tenido una importancia en lo que es el Producto Interno Bruto, llegó a tener todo lo que es el sistema completo, que nosotros llamamos sistema ampliado, hasta el 35% del Producto Interno Bruto. Hoy en día eso está muy menguado. Ha habido una disminución importante, sobre todo el tema agrícola. Sin embargo, seguimos manteniendo el tema agroindustrial y el tema del comercio agroalimentario desde un punto de vista, bueno, importante, a pesar de la crisis. Y en cuanto a la temporalidad y adaptabilidad a lo que es los criterios de agricultura emergente, agricultura 4.0, ¿de qué manera en Venezuela se están acogiendo esa interacción? Bueno, nosotros, desde el gremio, hemos promovido justamente esta agricultura 4.0, estamos en la era digital, hay que, por supuesto, adaptarse, producir más usando menos, ese es el enfoque. Lamentablemente hay un rezago tecnológico importante en nuestro país, producto uno de los problemas económicos, la crisis estructural que hay, y número dos también es un problema de adopción de tecnología. Tenemos un problema de que no hay un relevo generacional para los productores, en el caso de los actores primarios, los productores agropecuarios, donde hemos visto asociaciones de productores con una media de edad de 65 años. Entonces, para ellos es mucho más difícil asumir estas herramientas. Sin embargo, nosotros, con otras empresas agroconsultoras, hemos empezado a promover el uso de monitoreo de cultivos con drones, el uso de laboratorios portátiles de suelo, y otras herramientas que están empezando a generar un cambio y que están generando también que los productores sientan la necesidad de incorporar en las estructuras de costo todas estas herramientas tecnológicas que al final no representan ni siquiera, profesor, no representan ni siquiera el 5% del costo de producción. Pero, ¿qué implica ese 5%? Bueno, que voy a disminuir mis costos en fertilización, en agroquímicos, etcétera, porque voy a usar más eficiente y voy a aumentar los rendimientos. Y voy, de alguna manera, a precautelar el ambiente para que, de alguna manera, se vaya poco a poco recuperando. Porque eso, pues, en estos tiempos en los que nos ha tocado, pues, mantenernos en resguardo en nuestras casas, aunque el agro ha seguido, afortunadamente, trabajando y generando todos los alimentos que nosotros hemos podido consumir en las ciudades y, bueno, y en los países completamente y en el mundo. Eso da cuenta de que, si es posible, cuando se sigue, se deja de impactar el ambiente, que pueda ser posible que se recupere, que se regenere, ¿no? Sí, el principio de la agricultura sostenible que estamos promoviendo, siempre, y es un tema interesante debate, se busca generar como una controversia, una dicotomía entre lo que es la agricultura sostenible o con prácticas agroecológicas y la agricultura 4.0. Nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos complementario. Siempre basado en los principios de manejo integral de la fertilidad del suelo, manejo integrado de plagas y enfermedades, creemos que hacia allá es donde podemos ser más eficientes y sobre todo en este contexto de crisis humanitaria en Venezuela, evidentemente. Claro, claro, justamente eso es importante analizarlo y ver de qué manera luego los agrónomos de Venezuela se organizan alrededor de una asociación que promueve y potencia su actividad profesional. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Adelante. ¡Gracias! Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos conversando con el ingeniero agrónomo Saúl Elías López. Él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines. Saúl, es importante destacar, decíamos en el bloque anterior, que el gremio profesional sigue avanzando, sigue dinamizando su trabajo a efectos de que la agricultura en el país se encuentre a tono a las exigencias del mundo contemporáneo. ¿Qué nos puedes comentar alrededor de vuestra organización? Bueno, nuestra organización gremial tiene 76 años al servicio del agro en Venezuela. Nosotros estamos adscritos al Colegio de Ingenieros de Venezuela. Deberían haber tantas sociedades como carreras de ingeniería existen. Lamentablemente ha habido una disminución en el tema de la actividad gremial, pero gracias a Dios, afortunadamente, nosotros somos una de las sociedades más activas en el país. Estamos hablando de que, ya les decía, somos 30.000 agrónomos y afines aproximadamente en todo el país. Y integramos no solo la carrera de agronomía, sino ingeniería de alimentos, ingeniería en producción vegetal, en producción animal, etc. También estamos afiliados y adscritos a lo que es la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos y la Asociación Mundial de Agrónomos, espacios en los que hemos debatido la importancia de generar una data, una big data de todos los profesionales del agro para poder prestar servicios de consultoría vía virtual, a distancia. Creemos que es una herramienta muy interesante porque permite, bajo este enfoque que estamos de transcomplejidad, poder tener, por supuesto, todas las herramientas a la mano y que los productores puedan solventar alguna problemática que se les presenta en la unidad de producción. Claro, de hecho es importante esto que se hace porque, como bien lo mencionabas, el tema de la... Algunos le llaman relevo generacional, yo prefiero llamarle integración generacional porque es así como que es más aceptable porque cuando a alguien le dicen, lo venimos a relevar y sabemos que en nuestro sector agropecuario que es muy tradicionalista, los mayores, los adultos, los abuelos ya, quienes han tenido la experiencia como tal, de alguna manera pues se resisten a aquello, y por eso resisten también la tecnología. Pero es la tecnología de la mano de los jóvenes que se inserta en este proceso de digitalización intensiva que tiene la agricultura y es la que permite que emerge a la agricultura 4.0 como una estrategia muy interesante de eficiencia, de eficacia, de optimización de costos. Y en esto la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Venezuela se encuentra muy dinámico en el trabajo impulsando esta nueva tecnología. Sí, es correcto. Nosotros iniciamos hablando de esto a partir del año 2018. Hicimos diversos webinars, seminarios, en ese caso presenciales, foros hablando de la importancia de incorporar todas estas herramientas que están ya a la mano y que Venezuela, a pesar de las circunstancias, no podemos quedarnos rezagados. Hoy en día se puede hasta monitorear cultivos sin necesidad de un dron. Por supuesto, los niveles de precisión no son tan elevados, pero ahí están los satélites del Landsat, por ejemplo, que uno puede hacer, por ejemplo, también agricultura predictiva. Hay modelos de agricultura predictiva que se están utilizando y hay que incorporarlo a nuestro nivel formativo como ingenieros agrónomos. Aunque yo no creo que no hay que despreciar el tema de la experiencia, ya el agrónomo que se formó hace unos 20, 30 años, tenía que ir al campo con un nivel de experiencia altísimo para identificar plagas, los cultivos. Hoy las herramientas nos permiten hacerlo mucho más sencillo. Por supuesto, hay que tener un conocimiento básico, pero hay que asirse de esas herramientas para realmente dar un diagnóstico más eficiente y más certero y que los productores tomen las decisiones. Al final, ese es su negocio, toman las decisiones, pero como dice un libro muy interesante que tuve la oportunidad de leer recientemente, los 10 mandamientos de los productores agrícolas, evidentemente está incorporar a los agroconsultores para poder tener éxito. Justamente eso es importantísimo porque hoy por hoy en el universo digital que nos encontramos, la información es muy abundante. Ahora lo que hay que es aprender a discernir qué información es la creíble, la confiable, la que ha sido validada y contrastada y que me permite a mí integrar allí un contenido importante y que claro, con el tema de la digitalización de la agricultura que ya fue informatizada y hoy es automatizada y robotizada, me va a permitir que yo pueda realmente asesorar de mejor manera al productor como tal y en eso vemos que en Venezuela hay iniciativas muy interesantes como la de los jóvenes que generan a través de las redes información que van compartiendo y que van de alguna manera dinamizando y eso ayuda a incrementar la credibilidad en cuanto a la ciencia, a la tecnología aplicada al sector agropecuario en términos generales. Sí, nosotros dentro de los proyectos que tenemos está el monitoreo de cultivos y la estimación a nivel de las estadísticas que lamentablemente en Venezuela hay una opacidad estadística por parte del Estado desde el año 2007. No se publican los anuarios estadísticos agropecuarios ni las cifras por parte del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ¿qué sucedía? Los gremios productivos eran los que por estadística o vías de segundo grado generaban algún tipo de datos. Nosotros, a partir del año 2019, a través de un proyecto de cooperación con el USDA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pudimos utilizar diversas plataformas y ahora somos los que estimamos y generamos información con lo que se sembró durante todo el año. Otro de los proyectos que tenemos que hemos avanzado es el tema de la estimación de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Justamente, justamente esa parte es la tendencia de futuro que vamos a estar hablando en el siguiente y último bloque de nuestro programa de hoy. Estamos conversando con el ingeniero agrónomo Saúl Elías López, presidente de la Asociación de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Ya estamos en la parte final de nuestro programa muy interesante conversando con el ingeniero agrónomo Saúl Elías López, el expresidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, comentando sobre la agronomía en términos generales con relación a Latinoamérica. Y justamente es importante como decía el amigo Toffler, hay que hablar siempre del futuro porque es donde vamos a pasar la mayor cantidad del tiempo. ¿Cómo ves, Saúl, esa agricultura latinoamericana de aquí al 2030? Bueno, evidentemente con un gran reto que debemos asumir nosotros como profesionales porque evidentemente la demanda de alimentos proyectada para el 2030 es muchísimo mayor, mucho más elevado y tenemos un tema de la tierra que evidentemente es un recurso escaso, por lo tanto debemos asumir el reto de producir más en las mismas unidades de producción en términos de ser mucho más eficiente y eso es un reto que debemos asumir ahí hay que romper algunos paradigmas todavía sobre todo ser más eficientes aparte con el tema de los recursos hacer una agricultura climáticamente inteligente nosotros creemos que el cambio climático evidentemente es una realidad hemos también podido estudiar las afectaciones del cambio climático en Venezuela y si no cuidamos estos recursos del suelo que por ejemplo aquí en Venezuela una hectárea producir una hectárea de maíz generó 20 toneladas de erosión por hectárea en el caso en el caso del arroz 35 toneladas de erosión por hectárea igual lo que se emite de CO2 igual el tema de la demanda hídrica si no hacemos un uso eficiente lamentablemente no vamos a poder cumplir la meta para el 2030 por lo tanto es incorporar por ejemplo estaciones meteorológicas remotas que permitan generar modelos predictivos y poder conocer mejor el clima para hacer esta agricultura climáticamente inteligente en esto se está apuntando muy bien Venezuela con relación a la tendencia del mundo contemporáneo y en ello es destacable el hecho de la integración de la tecnología como tal y su capitalización para potenciar el desarrollo en nuestra Latinoamérica sabemos que todavía tenemos una gran cantidad de tierras feras bosques nativos selvas tropicales manglares y demás que tenemos que cuidar o sea la idea no es solamente pues de ir ampliando la frontera agrícola como tal sino más bien permitir que los campos de alguna manera descansen se recuperen se regeneren hasta cierto punto y que otros modelos de agricultura surjan como por ejemplo el tema de la agricultura protegida que de alguna forma ayuda siendo más eficiente por el uso o por la capacidad instalada y le permite a la superficie sembrada de campo abierto de alguna manera restablecerse hasta que ocurre ese proceso natural y normal de trofobiosis como tal ¿qué opinas Saúl? si totalmente de acuerdo estimado nosotros creemos que para el 2000 en esta transición de este diseño que viene hasta el 2030 porque viene la agricultura ya con un enfoque en bioeconomía economía circular ya ese modelo de producción lineal no es viable no podemos seguir viendo la agricultura solo con una agricultura intensiva de cultivos anuales mecanizados porque eso no va a ser lo que al final tampoco va a alimentar el mundo claro un dato importante bueno la agricultura familiar alimenta el 80% de la población mundial y no es la visión del agronegocio nosotros creemos que para el caso venezolano hay muchísimas potencialidades de promover la agricultura familiar con la producción de frutas tropicales especias ruros que son estratégicos para nosotros y que no producen ningún otro país porque no lo puede hacer claro y sobre todo allí acabas de mencionar algo interesantísimo Saúl es el hecho de los elementos diferenciadores denominaciones de origen sellos de calidad toda esta amalgama que existe en el mundo contemporáneo en donde se espera que muchos de los productos sean hechos a mano que sean realmente sanos inocuos que de alguna manera pues se apoye a las pequeñas comunidades y en esto tiene mucha razón se nos está ya agotando nuestro tiempo Saúl por favor tu mensaje final a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan y el mundo también que nos va a observar en su momento adelante bueno el mensaje sobre todo es para los colegas profesionales del agro venezolanos y también latinoamericanos que sigamos nuestro proceso formativo que sigamos adoptando tecnologías y que entendamos lo más importante de esta profesión que es evidentemente producir alimentos pero siempre con un enfoque en que el hombre las personas estén bien puedan desarrollarse a su plenitud y todo lo que implica un desarrollo rural sostenible apostamos a eso y eso es lo que creemos muy bien muchas gracias han sido las palabras del ingeniero agrónomo saúl elías lópez presidente de la sociedad venezolana de ingenieros agrónomos y afines muchas gracias por a ustedes por su sintonía por ese eso me gusta en las redes sociales soy yo me lo y franco rodríguez y esto ha sido mesa de análisis agricultura y desarrollo que estén muy bien muy bien